Señor Canciller, ¿era previsible e inevitable que el hecho de que Ecuador haya firmado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos con estos acápites necesariamente iba a concitar la molestia del gobierno ruso? Sin duda, sin duda. Está clarísimo que cuando se hace una transferencia de dominio de un material, en este caso militar, que fue adquirido, donado, cedido, cualquiera sea la figura, en estos campos de carácter militar, se pide la autorización del país en el cual ha sido fabricado ese material para transferir, insisto, vender, ceder, donar, cualquiera que sea la figura. Y eso, hasta donde yo sé, el Ecuador no hizo con Rusia para supuestamente esta que dicen chatarra, que por lo demás no ha sido calificada por ningún especialista con esa calidad. De tal manera que era previsible que Rusia adopte la decisión que ha tomado de tomar retaliaciones y donde más golpea, que es en el comercio, que es en definitiva los dólares que entran al país. Es decir, Ecuador tenía que haberle comunicado a Rusia que iba a transferirse armamento a Estados Unidos, firmar un convenio. ¿Cómo funcionaba, según usted, este procedimiento para que no existiera la molestia que ha levantado en Moscú esto? Sí, lo usual es que se comunique al país donde ha sido fabricado material bélico, material militar, se le notifique que este material, por las razones que fueran, va a ser entregado a una tercera potencia. Y más preocupante aún, que sea un funcionario del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el que anuncie que ese material va a ser entregado a Ucrania. Lo cual, de alguna manera, nos está involucrando en una guerra que no es nuestra. Nosotros hemos señalado nuestra posición respecto de ese tema y es un tema principista. Es decir, el Ecuador, por principio, apoya a Ucrania porque Ucrania ha sido el país agredido, invadido. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a involucrar en términos militares en un conflicto que es ajeno y que es tan lejano. O sea, Ecuador terminó dando un paso más y donde no debía, según usted. Por supuesto. Es decir, es un disparate haber hecho lo que se ha hecho. Es una muestra del desconocimiento y de la falta de preparación de quienes tomaron esta decisión. Que, bueno, en primer lugar estaría el Presidente de la República, la Canciller, por supuesto, que es de donde sale todo tratamiento, toda negociación de un tratado internacional. Todos estos acuerdos, pero tienen un origen en el gobierno de Lazo. Es decir, se han venido negociando a lo largo de los meses. Eso no podemos saber. Esto último parecería más bien un acuerdo hecho como consecuencia de toda la situación de inseguridad que ha estado viviendo y que está viviendo el Ecuador. Ahora bien, lo que muchos analistas han manifestado, doctor Carrión, es que la política interna de este país está orientada a librar una guerra contra el terrorismo. Es decir, se ha declarado un conflicto armado no internacional interno en el Ecuador y se entiende que toda la política del Ecuador tiene que seguir esa ruta y adaptarse desde la política exterior. Entonces, muchos analistas han dicho, si el país que le está ofreciendo colaboración a Ecuador es Estados Unidos, Ecuador tendrá que valorar ese apoyo de Estados Unidos y aceptar todo este tipo de condicionamientos a cápites y en todo caso evaluar y sacrificar lo que pudiera perderse con Rusia. ¿Se puede mirar así el razonamiento? Podría, podría, pero no debería hacerse así. Estados Unidos ha dicho y en buena hora, y debemos estar agradecidos, de que va a colaborar y contribuir en esta lucha que libra el gobierno nacional. Eso está muy bien, pero no bajo un condicionamiento de esta naturaleza que es Ecuador. Usted me da la supuesta chatarra de material bélico ruso y por palabras del propio representante del Pentágono en estas negociaciones informó que ese material va a ser entregado a Ucrania. Eso es inadmisible, eso es inaceptable. Si Estados Unidos, y en buena hora, insisto, y debemos estar reconocidos con los Estados Unidos, está dispuesto a ayudar a Ecuador, que lo haga, pero sin condicionamientos de esa naturaleza.